Francisco Javier García sale a la luz pública en una interesante y reveladora entrevista en el Sol de la Mañana. Ustedes saben que ese equipo, me refiero a Julio Martínez Pozo y a Eury Cabral son amigos de este destacado estratega político, sobre todo desde hace años, desde los tiempos, digamos, en los que el PLD comenzó a cosechar éxitos. Ahora bien, él dice algo ahí que debe ser ampliado por el Palacio y que los estrategas de comunicación política del presidente deben tomar en cuenta. Vámonos con un extracto de la declaración justo ahora y volvemos para analizarlas en frío. Pone las cosas en su sitio después de estas elecciones, en un momento no favorable para hacer una encuesta. El redelige, sale al campo el día 20 de febrero. Yo no lo hubiera hecho ahora esa encuesta. 48 horas antes. Tú dirías, bueno, pero después. Perdón, después. Si las elecciones son el 18, tú sales al 20. Cualquiera diría, mira, hay un estado de éxtasis, el éxtasis de la victoria, el percepción de la victoria. Porque el ambiente está alterado. Yo voy a hacer algo más. Yo voy a validar la encuesta y voy a aceptar los resultados como si no se hubieran dado en esas condiciones. Y cuando analizo este resultado, el primer resultado que pone las cosas en su sitio es el que dice, mire, esto que está aquí es R.D. Elige. Exacto. Empresa y con tus locas. Bien. Tengo R.D. Elige aquí y tengo otra R.D. Elige aquí, que la voy a mostrar después. Porque para tú saber cuál es el comportamiento, el impacto, qué tiene el resultado de una encuesta, tú necesariamente tienes que compararlo con otra encuesta, pero de la misma firma. Tú no puedes comparar una Galo con R. delige, ni una Sigma con Galo, no tiene que ser de la misma. Entonces, en esta encuesta. La del día 20 de febrero. La del día 20 de febrero. Cuando se le pregunta a la gente, si las elecciones, si fueran hoy las elecciones a la presidencia de la república, ¿por qué opción votarían? Recuérdate que ahora la lucha que hay planteada no es una lucha prácticamente de candidatos. Aquí lo que es una lucha de bloque. El bloque que tiene Luis Abinader, el presidente Abinader con 16, 18, 19 partidos. Y el bloque, y el bloque que tiene Alianza R.D., que son seis partidos, pero que son tres partidos principales. Entonces, cualquier análisis de encuestas que se haga tiene que ser sobre la base de ver el bloque. En esta encuesta, el presidente Abinader aparece con 52.3. Y entre Leonel y Abel, uno tiene, en el caso de Leonel, aparece con 29.3 y Abel con 13.4, sumados son 42.7. Bueno, si uno tiene 52, si el presidente Abinader tiene 52, eso no tiene nada que ver con el 85%. Lo que te dice a ti, que ese 85% que sacó el PRM no tiene nada que ver, ni es vinculante, con la popularidad que pueda tener el presidente de la república en ese momento. Francisco Javier García ahí tiene razón. Y no porque cuando yo vi aquella primera encuesta me diera mala espina, sino porque, en efecto, queda claro que si tú haces una encuesta a apenas dos días de las elecciones, lo que ocurrió en esas elecciones va a manipular a la masa. Entiéndase. Entonces, que el resultado que tú vas a obtener no será un resultado fiable, no será un resultado objetivo, porque todo va a estar viciado por el calor del momento. O sea, ojo con algo. Yo estoy convencido, oigan bien, estoy convencido de que Luis Abinader va a ganar en mayo. Pero no porque entienda que sea insalvable la distancia, no tanto eso, sino porque sé perfectamente que cualquier cosa que se pueda hacer en lo adelante, si no cuenta con el beneplácito de Danilo, y como en el PLD nadie ha logrado imponerse a Danilo, pues adivinen qué. Todo lo que sea que se frague, que no convenga a Danilo, no va a prosperar. Y que quede claro que a Danilo lo que le conviene es seguir siendo líder de ese partido. Y para ser líder del PLD no puede ser presidente ni Abel Martínez y menos aún Leónel Fernández. Es por eso que yo sé que Luis va a ganar en mayo sí o sí. Pero bueno, el punto es que él plantea que esta encuesta, en la cual se le da una ventaja abrumadora al presidente, pero que fue hecha dos días después de las elecciones, es una encuesta con resultados artificiales. No porque la firma encuestadora haya maquillado eso, nada que ver, sino porque la gente misma, tras ver lo que pasó en febrero, lo primero que hizo fue asumir que el asunto iba a ser así en mayo con las elecciones presidenciales. Por lo tanto, los resultados en cuanto a porcentaje están inflados, totalmente inflados. ¿Y saben qué? En este punto en específico, Francisco Javier tiene razón. Y por eso es que digo que en el Palacio, lejos de ver esto como una opinión disidente, porque se trata de un opositor, tienen que analizarlo tan científico como se pueda. Yo no sé de verdad. ¿A quién se le ocurrió la idea de hacer una encuesta? Dos días. Dos días después de las elecciones. Eso era básicamente deseos de votar dinero por parte del cliente. Imagino que el cliente fue el propio gobierno o algún gran empresario. Pero en todo caso, eso es tirar dinero para arriba. A mí lo único que se me ocurre es que se quería infeccionar precisamente el nivel de sobrevaloración. Es decir, lo siguiente. Supongamos que ellos saben que tienen un 52, pero les interesa saber cuál es su techo. Su techo. Bueno, vamos a hacer la encuesta ahora, que estamos recién ganados. El mayor número de personas va a decir que sí. Entonces, vámonos con eso. Hacen la encuesta y se dan cuenta que el presidente sube 15 puntos. Bueno, pero espérate. Tenemos un margen hacia arriba todavía de 15 puntos. Que pudiéramos captar de esos 15 puntos por lo menos 3 o 4 para mayo. Porque recuerden que el presidente lo que quiere, Luis Abinader lo que quiere es romperle a Danilo Medina su récord. Él sacó 62. Bueno, pues, ¿saben qué? Luis Abinader quiere, de jura Dios, sacar un 65 en estas próximas elecciones. Entonces, cuando él plantea eso, Francisco Javier García está en lo cierto. Francisco Javier García está en lo correcto. Pero además, dice otra cosa que amerita ser ampliada en otro capítulo, en torno a los escenarios de victoria y los escenarios de derrota. ¿Cómo debe actuar una maquinaria electoral en la derrota? ¿Cómo debe actuar una maquinaria electoral en el triunfo? Eso también es importante. Todo a la luz de que, como bien dice él, o sea, Francisco Javier, unos cuantos dirigentes del PRM se han echado a dormir. Y pretenden despertar el 17 de mayo buscando un triunfo que si todos los demás emulan esa conducta, no van a encontrar. Señores, opine inmediatamente debajo de la descripción de este video, coméntelo, dele like también, pero sobre todo suscríbase, sí, suscríbase y active la campanita. Gracias y en pie para el próximo, Fernando Abreu está aterrizando en Resorte Media. Noticia para todos ustedes. Fernando Abreu de Única VRD aterriza pronto en Resorte Media. Así que, atentos. Mientras tanto, nosotros seguimos en pie. Mi nombre es José Daniel Rosario. Soy de Gimabajo, La Vega. Y tengo 33 años viviendo aquí en Rincón. Nací en el 74. Ahora el 14 de febrero voy a cumplir 50 años. Ahora, últimamente, estaba trabajando de ayudante en un camión llevando arroz para el pueblo. No tengo trabajo y mi familia estaba necesitando esto porque tengo un sobrino que tiene 20 dientes, no estaba en intensivo. Este premio fue como una bendición que Dios me mandó. Así que le doy gracias a Dios cada día más. Yo cuando jugué el premio, un hijo mío me dio su número. Él lo jugaba en otra lotería. Y mi esposa me dijo, es mejor que tú lo juegues en esta porque si te pela, el boleto concursa para un millón. Yo cambié y lo jugué ahí. Yo lo seguí jugando en esa lotería como que tenía fe y Dios me premió. Entonces la muchacha me dice a mí, José Línez, se sacaron el millón aquí y ella está contenta. Vamos a chequear los tickets tuyos. Yo, ahora no. Yo los chequeo más tarde, pero yo echando la gasolina en la bomba, el corazón me hace como chequear los tickets. De ella, ojé a uno, ojé a dos, ojé a tres, ojé a cuatro. Ahí ella brincó para arriba. A mí se me salieron lágrimas y yo lo que dije fue, gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta ayuda que me ha dado. Que uno estaba necesitando ese dinero. Bueno, yo le aconsejo a la gente del rincón que lo jueguen porque es una cosa legal. Es bueno uno jugar 25 pesos y de un pronto que le lleguen 25 millones o que le llegue un millón. Yo me gané un millón gratis con los dedón. Júgalo tú también. Te lo te doy. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361